Hola gente del Club Militar, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy en sus casas, pasando este tiempo de cuarentena con sus familias como siempre lo hemos dicho, que mejor manera de hacerlo que realizando actividad física mantenernos activos, mantenernos dinámicos en nuestros hogares así estemos encerrados, no importa, siempre se busca la manera de pasarla bien y siempre con el ejercicio, con la actividad física, listo mi nombre es Mario Lechander Cristancho, pertenezco al grupo deportes del Club Militar y para el día de hoy vamos a ejecutar una rutinita de trabajo cardiovascular, listo como siempre lo hemos venido manejando intensa, continua, donde lo vamos a realizar pausa alguna y donde si ejecutamos pausas, ya saben, son micropausas, muy leves, de máximo 5 segunditos, listo la verdad es que lo vamos a ejecutar de manera continua e intensa en los ejercicios van a ser variados, pendientes a la dinámica pero como siempre al ritmo de uno, a lo que podamos elevarlo, mantenerlo, listo, vamos vamos a empezar, dale eso es, ahí entonces vamos, 1 eso es, movimiento, calentando, adelante y atrás posición inicial, esta va a ser nuestra posición inicial vamos, como si estuviéramos saltando el lazo eso es ahí ahí, ahí, eso es eso es elevamos un poquito talones esto como si estuviéramos saltando el lazo eso es más arriba maneje esa respiración maneje esa respiración eso acá vamos eso es dale vamos vamos por la nariz lo soltamos por la boca continuo vamos no pare eso es vamos eso es ahí vamos eso es eso es muy bien continuo dale acá le vamos le vamos esa piernita eso es le vamos piernita vamos eso es dale dale eso es eso es no pare no pare no pare continuo vamos eso es seguimos acá otra vez de nuevo eso es eso es eso es paramos pasito uno uno dos eso es turno pasito atrás ejecutamos eso es eso es talón con rodillas codo con rodillas perdón eso es eso es codito contrario a la rodilla y tocamos vamos no bajes eso es eso es eso es eso es eso es vamos eso es dale vamos vamos saltitos y acá bracito arriba uno dos eso es la altura del hombro sostenemos tocamos arriba eso es vamos tiene punto y que pies punto y que pies eso es vamos aquí puntito y que pies puntito y que pies acá eso es va va me muevo vamos 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 no pare vamos como vamos ya saben estamos bastante por la nariz lo soltamos por la boca listo continuo seguimos vamos hacia adelante vamos vamos falta adelante Eso es. Eso es, seguimos. Eso es, seguimos. Eso es, seguimos. ¿Cómo vamos? Muy bien, dale, seguimos. Vamos. Artigo de tijera. Vamos. Vamos, laterales. Tocamos. Eso es. Eso es, tocamos el piso. Eso es. Vamos. Dos pasitos, calado y bajamos. Vamos. 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 Bien. Ahora, ¿cómo va? Vamos. Pie contrario. Eso. Bracito izquierdo con pie derecho. Y ejecutamos. Uno, dos. Eso es. Vamos. Eso es. Eso es. Continúo. Vamos. 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 ¿Cómo vamos? Vale Vamos a tomar un respiro pequeño Seguimos Eso es Más rápido Más intenso Eso es Seguimos Saltando el lazo Ahora ¿Cómo vamos? Bien, muy bien, dale Recorre hacia adelante y hacia atrás Eso es Eso es So es Eso es Vamos, en la pared Ya saben Vamos a estar ahí por la nariz Volvamos por la boca ¿Listo? Ahí Sostiene Pieza Uno So es Dos So es Tres So es Cuatro So es Cinco Muy bien Seis Siete So es Ocho So es Nueve Vamos Diez Eso es Once Eso es Doce Vamos Trece Eso es Catorce Quince Eso es Cinco más Dieciséis Eso es Siete Dieciocho Vamos Diecinueve Eso es Veinte Bien Seguimos No pasamos Acá Después Saltico De nuevo Tijera So es So es Muy bien Vamos Ahora En el piso Posición De flexión De codo Almita De manos Tendemos Punta de pies Uno Vamos Dos Tres Eso es Cuatro Vamos por diez Cinco Seis Siete Ocho Vamos Nueve Eso es Vamos Ahí Y eleve Leve ese talón a la cola Amplio Amplio A los costados Eso es Ahí Acá Eso es Movimiento 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 Dale Acá Vamos Vamos Eso es Bien Bien Acá Arriba Arriba Esa pierna Eso es Arriba 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 esa pierna Arriba 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 Vamos Vamos Eso es Dale Vamos Posición Nuevamente Adelante De atrás No pare No pare Eso es No pare No pare Vamos Vamos Eso es Eso es Vamos Acá Dale 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 Adelante Atrás Rápido Cambio De ritmo Lo que buscamos Aquí Cambio De ritmo Rápido Explosivos Eso es Eso es Por ahí Reposa Rimos Compas Compas de pierna Compas de pierna Paramos Eso es Pernita derecha Eso es Vamos 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 a recuperar Cambiamos Eso es Eso es Tome Por la nariz Suelte Por la boca Eso Al costado Cambio Eso es Muy bien Vamos Sostiene Vamos Atrás Eso es Muy bien Bien Espero que la hayan Poder realizar de manera continua En sus hogares Recuerden Como siempre les digo Vamos a hacer pausas muy mínimas Cinco segunditos Tomamos un poquito de aire Y continuamos Listo Lo importante es dar todo lo de nosotros Lo que tengamos Darlo todo Ejecutarlo todo De manera continua Listo Si tienen la mano Un poquito de agua La botellita de agua Un vasito de agua Hidratamos un poquito Y al final estiramos Diez segunditos En castigamiento Listo Espero Que haya sido De su total agrado La rutina del día de hoy Intensa Estuvo divertida Estuvo sobre todo Que se la gocen Listo Un abrazo para todos Y ya saben Quédate En casa